¡Están roscando! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! 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 ¡Está haciendo pi! ¡Ay, no! ¡Por qué se hace pi! ¿Por qué se hace pi? ¿Por qué hacen las cosas fisiológicas como los seres humanos? ¡Cuando tiene ganas! ¡No, no! ¡Nunca! ¡Perdón! ¡Literalmente me meó una víbora! ¡Y jamás! ¡O sea, me acaba de mear una víbora! ¡Disculpe la expresión! ¡¿Y tú te animas, Liz? ¿Tienes una necesidad de fisiológica? ¿Hizo popó también? ¡Hizo popó! ¡Mirá, pero eso es suerte! Suerte que me fija eso. Sí, un trapito, un trapito, por favor. Un trapito porque vamos a hacer una repetición. Un trapito. Ha orinado una víbora en el estudio. Estamos en vivo. El centro está paralizado. ¡Tráiganme un trapito! ¡Por tu me hambre, poparme! ¡No me voy a pasar! Un trapito, chicos, por favor. Y vamos a ir a una segunda. Voy a volver a colgarme la víbora por segunda vez. ¡Atento! A Virgenle a tu mamá que está bien. A mamá que está bien. Ha venido mamá hasta abajo. Está descompensada. ¡Sacúdenla! Acá está el trapito. Si agarrás un trapito, puedo agarrar una víbora. Dejala de un pastado en el suelo hasta que es limpio y después... Bueno, vamos a esperar que limpien ahí con el trapito los chicos. Estamos adelantando lo que será la exposición que mañana abre sus puertas a las 10 de la mañana. En donde, entre otros ejemplares... No sabés, papi. Saludos, toca bocina a la gente, señores. Atención. Estamos limpiando la cacona y su cacona también. Esa es la cacona, ¿no? Por favor, sí. Bien. Mira, si cualquier pensar en que esto es como son...